¡Qué linda música! ¡Qué lindo tema! ¡Qué bueno! 15-2 la temperatura, alguna neblinita hay, pero no es lo de ayer. Mucho menos, 22 la máxima y estamos bien acompañados. ¿Cómo estás, Nadia? Excelente. Qué placer, qué placer recibirlos, que estén del otro lado, saber que estén del otro lado, no saben lo importante que es para nosotros y también sentirlos y poder leerlos, palparlos a través de las redes sociales que cada vez se van afianzando más en nuestra vida diaria, ¿no? Los esperamos, los esperamos mucho. Atravesando todas las generaciones, ¿eh? Bien, vamos a repasar algunos mensajitos, ahí los tenemos. Mirá, lo tenemos a Rodri Farías. Hola, buen día, Nadia. ¿Cómo está, Rosario? Descontanos vos, Rodri. Esto fue hacer en la costanera al lado del río Paraná. Mirá que leí. Rodri, querido, qué foto tan linda. ¿Sabés que me encanta cuando mandan estas fotos que puede ver todo el país? Gracias, Rodri. Qué ciudad de hermosas mujeres. Ah, mirá vos, dice... Sí, sí, sí. Uy, lo que dice antes. Es toda una confesión. Es Rosario. Cuidado con tu novia, con tu esposa, Rodri, porque acá... No, no, no. Tienen buena fama las chicas. Desde un lugar de contemplación, de analítico. Claro, esa cosa, ¿no? Los ojos son para mirar. Gloria Jerez, dejemos el tema mejor. Gloria Jerez, hola Nadia y equipo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Les mando un beso desde aquí. Cinco saltos, provincia de Río Negro, mi querida Patagonia, Argentina. Y sí, sí, Gloria, las Malvinas son argentinas. Por supuesto, Gloria. Gracias, tesoro, por comunicarte, por esta foto, por compartirla con nosotros. Desde la Patagonia, los amamos. Que tengas un lindo día, buen día para vos. Y ahí está Georgina Ale. Ahora, buen día Nadia. Somos de Concepción, de Tucumán. Te mandamos una fotito con mis bebés. Llame y Karen y saludos a mi otra hija, Flor. ¿Cómo está el tiempo acá en Tucumán? Saludos y besazos. Qué lindo eso de besazos. Me encanta a las bebés. Llame y Karen. A Flor también, por supuesto. Que le mandamos besos, tucumanos hermosos. Tucumán, nubladón el cielo. Los queremos. Gracias por compartir con nosotros. En realidad te están compartiendo con todo el país. Gracias por subir las fotos al muro. Nico Ariel te dice, hola Nadia, buen día. Somos de La Pampa y te miramos cada mañana. Te diré a la escuela, te queremos. Besazos, sí, está. Nico, querido. Nico, qué hermosos, qué hermosos los dos. Son igualitos. Son igualitos, padre e hijo. Besos, querido. Antes de ir a la escuela, suerte, suerte, suerte en la escuela. Que la ceño esté buenísima hoy, que esté amorosa, divina, comprensiva. Que te explique todo muy clarito. Como lo hace siempre, ¿no es cierto? Besos, buen día. ¿Querías un mate? Sí. Agarrate, Catalina. Es que ahí apareció Eduardo Rubén Salguero. Muy buen día. Empecemos compartiendo un gran mate. Hay que agarrarse después de ese mate. Ay, Eduardo. Compartirlo, por supuesto, para uno solo es muy grande esto, ¿no? ¿Cuánto gastadero de yerba en ese matón? Uy, cuánta yerba, claro. Gracias, qué buena idea. Hermosa, hermosa. El problema es una yerba, parece mate. Buen día también para vos. Bueno, muy bien. Estaremos a instante nada más de iniciar el noticiero. Y claro, está como cada mañana. Le damos un anticipo de algunos de los temas que estaremos analizando dentro de apenas siete minutos. Vamos a repasar los siguientes. Nadie, estaremos hablando de una designación porque a partir de ahora la República Argentina tiene Ministerio de Turismo, de Cultura. Fue designada la Presidenta por la Presidenta Cristina Fernández y por resolución publicada en el Boletín Oficial, la Teresa Parodi. Como Ministra de Cultura, la medida destaca la trascendencia que la cultura representa en el desarrollo y la cohesión social. Se le aceptó la renuncia al Secretario del Área, Jorge Cosia. También estaremos hablando de, claro, de la que fue la pelea del año, la primera de las dos peleas del año. Es una nena llorona.